Música Hermoso tiempo que estamos viviendo en esta maratónica Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes Que se conecta a cada una de nuestras maratónicas Y que bendición lo que está tomando lugar aquí Hay una unción poderosa Hay una atmósfera de cambio Una atmósfera poderosa Una atmósfera donde se están moviendo milagros, sanidades Dios está haciendo la obra El Espíritu Santo está tocando las vidas y los corazones Y le doy gracias a Dios por la vida de Don Jonás Juanita por tener esta visión La familia enlace de poder ser facilitadores De traer palabra de cambio Palabra que liberta Palabra que restaura Que trae esperanza al corazón Del mundo Así que le damos gracias a Dios por la visión de ellos De poder usar este medio de canal Enlace Para traer vida Para traer sanidad Para traer restauración A tu vida Así que en este tiempo de maratónica Estamos aquí juntos Como pueblo Hombres y mujeres Compartiendo la palabra Y sabemos que milagros sucederán Milagros sucederán Milagros sucederán Y escucharemos los testimonios de esta maratónica Hay Dios en mi hogar Hay Dios en mi hogar Dios está en tu hogar Hay Dios en tu hogar Tú puedes estar seguro Tú puedes estar segura de eso Estos son tiempos gloriosos Tiempos gloriosos Donde confrontamos adversidades Confrontamos situaciones difíciles Pero sabemos que hay Dios Que pelea nuestra batalla Hay un Dios Que está a nuestro favor Hay un Dios Que es nuestro ayudador Hay un Dios Que es el que nos levanta Nos restaura Nos liberta Nos provee Nos protege Nos sana Es el Dios Todopoderoso Tu Dios El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios Que está aquí ahora En esta En estas ondas Aquí en este momento En esta maratónica Hay Dios en mi hogar Y hay muchísimas personas Que nos envían Peticiones de oración Hablando acerca de los hijos Situaciones que confrontan Con sus hijos Situaciones que confrontan En medio Nietos Hijas Hijos Apartados del Señor Hijos que fueron criados En el Evangelio Y hoy en día Están apartados de Dios Pero yo quiero hablarte A ti en este momento En este segmento De la maratónica Acerca de las promesas De Dios Para la vida De tus hijos Así que Yo te pregunto a ti Cómo tú Confrontas las adversidades Los desafíos Como madre Como padre Cómo tú Enfrentas Esos desafíos Tú te quejas Quejándote O tú cuestionas O tú simplemente Confías Y descansas En las promesas De Dios Porque las promesas De Dios Son grandes Así que Dios No quiere que tú Te desanimes Para eso estamos aquí En este momento Ahí en Perú En Chile En Argentina En Bolivia En Costa Rica En Costa Rica Yo quiero decirte A ti Que el Señor Está tocando Ahora El Señor Está moviéndose Ahí en tu nación En tu país El Señor Se está moviendo Poderosamente Porque Dios No quiere Que tú vivas Desanimado Por las situaciones Que estás confrontando Con tus hijos Las cosas que están pasando Como ellos te responden Como ellos Se van del hogar Y tú no sabes de ellos Se van una noche Y pasan dos noches Fuera de casa Tú no sabes de ellos Cómo tú confrontas Esos desafíos Afirmándote en la palabra Confiando en el Señor Declarando las promesas De Dios Poniéndote de acuerdo Con lo que dice Dios Acerca de ellos Pues eso es lo que Yo te quiero llevar A que tú reconozcas A que tú reconozcas Que a pesar De las dificultades Y los desafíos Que tú estés Atravesando con ellos Hay promesas De Dios para ti Hay promesas De Dios Para tus hijos Y yo quiero Que vayamos a la palabra Porque este es el tesoro Que Dios nos ha dejado Este es el manual de vida Que Dios nos ha dejado Para nosotros poder Afiancarnos Es nuestra ancla La palabra de Dios La que nos da a nosotros El conocimiento El poder La autoridad Para proyectar nuestra fe Sobre cualquier situación Que estemos confrontando Con nuestros hijos Y este es un tiempo De liberación Este es un día De liberación Este es un día De libertad Para tus hijos Yo declaro Yo establezco Yo profetizo Sobre la vida De tus hijos Que tus hijos Regresarán al hogar Que tus hijos Habrá un giro Y un cambio En la vida de ellos ¿Por qué? Porque hay una mujer Hay un hombre Que han tomado La decisión De no desanimarse Y de seguir adelante Creyendo a Dios Declarando la palabra Sobre tus hijos Y esa palabra Va a traer cambio Porque la palabra De Dios produce Produce cambio Produce cambio Y vamos a ver Cuáles son esas promesas Porque hoy Dios Quiere que tú Renueves tu fe Hoy Dios quiere Que tú te levantes De ese desánimo De esas pruebas De esas adversidades Que tú te levantes Sabiendo que el Señor Pelea tu batalla Sabiendo que el Señor Está obrando En la vida de tu hijo Todo el tiempo Dios va a usar Tu oración Que es tu herramienta Poderosa Para tú llegar al trono Y Dios dice Que Él no se olvida De tus oraciones Tus oraciones Han sido escuchadas Ahí madre de Colombia Que me estás escuchando En México Ahí donde tú Te encuentras En Guatemala En El Salvador En Nicaragua Ahí el Señor Dice que Él Escucha tu oración Bendito es el Señor Así que el Señor Quiere que hoy tú Renueves tu fe Que tú te levantes Y tú le creas a Dios Porque hay promesas Muy poderosas Específicamente Para tus hijos Y esas son las promesas El cual yo te quiero Hablar porque Dios Te va a dar la victoria Dios te va a dar la victoria Y Él dice en Romanos 8.37 Que antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó Así que ya el Señor Te dice aquí Que tú eres más que vencedor Eres más que vencedora ¿Por qué? Porque la victoria Ha sido ya ganada Tú lo que tienes Es que darle gracias A Dios Darle gracias Glorificar a Dios Porque tu hijo Tu hija Va a ser transformado Por el poder de Dios La oración De Dios Toca la vida De tus hijos Bendito es el Señor Esta palabra Me impacta Josué 21.45 Escucha lo que Dios Te dice a ti Hoy No faltó palabra De todas las buenas promesas Que el Señor habló Que el Señor había hecho A la casa de Dios A la casa de Israel Todo se cumplió Lo voy a volver a repetir Josué 21.45 No faltó palabra De todas las buenas promesas Que el Señor había hecho A la casa de Israel Todo se cumplió Casa de Israel Es el pueblo de Dios Tú eres pueblo de Dios Tú le has entregado Tu vida a Jesús Tú eres hija de Dios Y eres hijo de Dios Así que el Señor Te está diciendo Que toda la palabra Que ha sido establecida Y declarada Sobre tu hijo Que está ahí Las promesas Que Dios tiene para ellos Se van a cumplir Todas se cumplen Escucha esta otra Primera de Reyes 8.56 Dice Bendito es el Señor Que ha dado paz A su pueblo Dios quiere que tú tengas paz No te preocupes Ya tú entregas a tu hijo Ya tú entregas a tu hija Entonces tú tienes que Estar en paz Sabiendo que el Señor Se ocupa de ellos Bendito es el Señor Que ha dado paz A su pueblo Conforme a todo Lo que Él había dicho Ninguna palabra De todas sus promesas Que expresó Por medio de Moisés Su siervo Ha faltado Ninguna promesa Ha faltado Todo se cumplió Esa palabra Esa promesa Que Dios te dio Sobre la vida De tu hijo Se cumple Se cumple Y cuáles son Esas promesas Que Dios te ha dado Primera Primera de Crónicas 29.18 Da a mi hijo Corazón perfecto Para que guarde Tus mandamientos Y tus estatutos Dios pone en tus hijos Un corazón En el cual guarda Los mandamientos De Dios Segunda promesa Salmo 102.28 Tus hijos Habitarán seguros Y su descendencia Será establecida Delante de ti Tú vas a ver A tus hijos Vas a ver A tus nietos Vas a ver Tu generación Siendo bendecida Promesa número 3 Joel 2.28 Dice Y derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Estos son promesas Que Dios te está dando Para tus hijos Promesas que el Señor Está diciéndote Esto está disponible Para ti Aunque tus hijos Hoy estén caminando Desordenadamente Aunque estén alejados De mis caminos Dice el Señor Que hay promesa Para ellos Hay promesa En la cual tú Te tienes que amparar Te tienes que Tienes que creer Aunque te derrames Una lágrima Tienes que creerlo Declararlo Establecerlo Sobre ellos Porque esta promesa De Dios Se cumple En la vida de ellos Promesa número 4 Isaías 44 Dice Porque yo derramaré Aguas Sobre el sequedal Sobre toda tierra seca Sobre todo lugar Donde hay sequía El Señor Va a derramar Su lluvia Y dice Y ríos Sobre la tierra árida Mi espíritu Derramaré Sobre tu generación Y mi bendición Sobre ellos Así que el Señor Dice aquí Que el derrama Bendición Sobre tu generación Tu generación Es bendecida Tu generación Es poderosa Tu generación Es guardada Protegida Bendecida Por el Señor Promesa número 5 Jeremías 1 5 Dice Antes que te formase Antes que Dios Formó a tus hijos En tu vientre Dice el Señor Lo conocí Y antes de que nacieran Los santifique Así que tus hijos El Señor Los conoció Antes de que fueran Formados en tu vientre Tú tienes que declarar Que el fruto De tu vientre Es bendecido Pon tu mano Y declara ahí Pon tu mano Y declara Que el fruto De tu vientre Es bendecido Y el Señor Te dice hoy Que no faltó Palabra De todas las buenas Promesas Que el Señor Había hecho A su pueblo Todo se cumplió Así que yo quiero En este momento Antes de ir Adorar a nuestro Dios Yo quiero ahí en México En Colombia Ahí donde tú te encuentras Yo quiero que tú llames Y tú traigas A tu hijo al altar Porque queremos orar Hombres y mujeres de Dios Intercesores Vamos a estar orando Poniéndolos de acuerdo Por la liberación De tus hijos Pero trae a tus hijos Al altar Yo quiero que llames ahora Que te conectes Con enlace Porque queremos orar Por ti Queremos presentar Esa petición De tus hijos Al altar Así que llama Llama Ahí en Colombia En Argentina En México En Perú En Ecuador En Panamá Llámanos ahora Conéctate con enlace Porque grandes cosas sucederán Porque hay Dios en mi hogar Hay Dios en mi hogar Y ahora vamos a seguir Adorando a nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!